¡Suscríbete al canal! 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 En donde hay una diferencia manifiesta, tanto en los objetivos de cada uno, tiene que pasar esto. Tiene que deshacerse en forma rápida y demostrando los niveles de cada uno de los boxeadores. Agustín hizo lo que tenía que hacer y demostró que hay diferencia de niveles. A veces este tipo de rivales que son llamados a último momento, a veces te complican, a veces te deslucen tu accionar. Y ante un muchacho como Gauto que venía de una inactividad de un añito, eso se nota. Sin embargo, Agustín demostró, como te dije yo recién, el nivel de diferencia en los objetivos de cada uno de los boxeadores. El armenio esta noche en Alemania no perdía nada, no perdía nada. Su carrera no se va a ver manchada por haber perdido contra Gauto, que es lo que tenía que pasar. Pero sí, si Gauto no tenía una buena actuación o no hacía lo que tenía que hacer, que era sacárselo de encima a este armenio en la primera vuelta como hizo, iban a quedar grises. Agustín Gauto demostró lo que tenía que demostrar y se quedó con esta pelea en la primera vuelta, lo que tenía que pasar. ¡Aplausos! 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 Creo que vamos a tomar algunas fotos con todos los chicos aquí, y vamos a ir a la división de los pescadores. Si exacto amigos Acá nos dicen que Gauto es un buchador Que sabe que gana por más que vaya afuera Es cierto, es cierto Pero gracias a Dios Demostró como te dije La diferencia de niveles Porque uno está para pelear por el título mundial Y el otro lo habían llamado de último momento Demostró esa diferencia Eso es lo importante Ahora en más A mi forma de entender Luego de un año de inactividad Van a tener que poner un rival Que le dé rodaje Que le dé rounds Porque las últimas Ahora le agrego una más Cuatro presentaciones No suman más de Tres o cuatro rounds Acá nos manda un gran saludo Nahuel Gracias Nahuel El flaco Ahumada todavía no peleó Viene Me parece que viene ahora el flaquito Te dedico mi canción A toda velocidad Vuelvo a casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!